¡Juntos! Ya me cansé, ya me harté de verte siempre borracho Ya me cansé, ya me harté de verte siempre borracho Todos los días es lo mismo, pero hasta aquí has llegado Todos los días es lo mismo, pero hasta aquí has llegado ¡Espera, espera! ¡Déjame explicarte, por favor! ¿Qué me vas a decir, si siempre es lo mismo? Perdóname, compréndeme, así es la vida del hombre Compréndeme, perdóname, así es la vida del hombre Solo un mitad, yo acepté, y después ya no me acuerdo Solo un mitad, yo acepté, y después ya no me acuerdo ¡Ja, con que no te acuerdas, ¿no? Entonces, ¿cómo llegaste? Dime, ¿y cuánto bastaste? Mira cómo has hecho el carro ¿Y ahora qué voy a hacer? Tranquila, lo llevamos a la mecánica, pues El celular y el carro Nuevo del año te compré El celular y el carro Nuevo del año te compré Pero mira, sin vergüenza Con qué moneda me pagas Pero mira, sin vergüenza Con qué moneda me pagas Oye mujer, no es alquileres Solo es un rasponcito Oye mujer, no es alquileres Solo es un rasponcito Te lo juro, te prometo Nunca más volvería a tomar Te lo juro, te prometo Nunca más volvería a tomar Perdóname, esa es la última vez Te lo juro Siempre mientes, no te creo Esta vez no te perdono Un última oportunidad Verás cómo voy a cambiar Promesas, promesas Y más promesas Y si no me crees ¿Qué voy a hacer? Mejor vas a ir tomando Con mis amigos Siempre mientes, no te creo Esta vez no te perdono Un última oportunidad Verás cómo voy a cambiar Cosas y casos de la vida real Y esto es Desde América Music Para todo el Ecuador ずas, cada vez no te roto También me la pierna Quarto engañar Otra vez no te aun Me ha naming Gracias.